Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja. Primera quincena de noviembre, Pisis, te tocó a vos. Le vamos a seguir preguntando al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a seguir usando la baraja egipcia, que ya lo empiezo a mezclar. Este mes vamos a desplegar todo el mes con Rider White Holograma. Miren qué lindas que son, hermosas. Y completamos con, obviamente, Osho Zen. Para este mes también te saco tu gema Pisis, así tenés un enfoque también bastante espiritual y energético. Ok. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará Pisis? Primera quincena de noviembre, desplegamos ahora con Rider White Rosa Cruz. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, Pisis, te lo pincho ahí arriba donde pongo todas las recomendaciones. Si estos son Luna, Ascendente o Venus, son Pisis, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que además vuelva al universo porque es para otro pisiano o pisiano. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Bien, Pisis. ¿Qué siente? Están saliendo unas cartas re-emotivas. Bueno, ¿qué piensas? Sería la segunda pregunta. Ahí está. Queda aquí ahí. Carte egipcia. ¿Y qué hará? Perfecto. Vamos una más. Como estas son más chiquitas, entran más cartas en la mesa. Sí, está bueno porque tengo mucha más data, obviamente, que las Rider White Rosa Cruz que puedo sacar solo tres. ¿Ok? Así como soy José, preguntando exactamente lo mismo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Cuarta guía que salió, Pisis. Veo que acá, claramente, estamos hablando de personas muy espirituales, muy sensoriales, gente que trabaja con la energía. Así que va a ser una lectura muy, muy divinamente guiada. Bueno, tu piedra, que es lo que primero te voy a decir, es una piedra de aire, así que es muy probable que tengas conexión muy fuerte con tu ascendente aire. También puede ser que tu ex sea signo de aire, ¿sí? Amazonita, si la tenés, podés usarla como un talismán. Y tiene muchas propiedades, está buenísima, la amazonita. Te recomiendo que la googles y busques su significado bien profundo. Este sería el chakra trabajar, el color celeste. Si querés saber qué chakra tenés que trabajar o cómo se trabaja, podés ingresar en mi Instagram, que es supernova y un bajo tarot. Y esta es la posición de yoga, meditación, elongación. Bueno, quien lo pueda hacer, aproveche porque es el mes de Pisis, ¿sí? Así que, para esta quincera. Vamos aquí. Pusa como vamos bien. Vamos a empezar con toda la interpretación. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Pisis, supernova tarot en español. Que actives campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Pisis. Compartile este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien. Primero y principal, voy a decir los signos fuertemente involucrados a la lectura. Que más veo que podrían ser tu expareja, así tenés otro tipo de conexión. Igual como que ya seas Pisis, esa lectura es para vos, ¿sí? Bien. Veo muy fuerte el signo Tauro. Muchas cartas de tierra. Signo Pisis con Pisis. Libra. Escorpio. Sagitario. Leo. Virgo. Sí. Veo todos esos signos. Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del colgado, de los cercanos mayores, que habla mucho de una persona que cambió su manera de sentir hacia vos, ¿sí? No sé, si antes era odio, ahora ya no es más odio. Si antes era resentimiento, ya no es más resentimiento. El mutuo, el cambio, ¿sí? Y eso está buenísimo porque, bueno, claramente tener que hay una persona que tiene sentimientos feos hacia vos, bueno, por más protección que tengas, es como una energía fea que esté. No es lo que uno desea. Entonces, bueno, sí se ve una persona que tiene un cambio en cuanto a los sentimientos. Y eso le trae mucha indecisión porque esta persona recuerda también que tuvo sentimientos súper lindos hacia vos, ¿sí? Donde hubo amor, donde hubo entrega, donde hubo elección de amor, donde hubo proyectos y cosas que, bueno, esta persona creo que se los sacó de su mente y de su corazón con dolor, ¿sí? Sí, creo que es. Y al salirme de acá me salís vos, pero patas para abajo. Y si se da la vuelta, se ve que todavía esta persona... Una persona tiene una sensación de dolor, tristeza. Ay, esta es una carta de extrañarte, de pensar. Y bueno, creo que por lo menos por esta quincena, esos, como te digo, esos sentimientos que tiene hacia vos, que quizás no sean tan positivos, que los muten a, bueno, a restarme, a que no tengan ya tanta importancia, ¿sí? Se ve una nueva visión, se ve una manera diferente de ver las cosas. Acá me sale la misma carta, estas cartas son las dos. Lo único que, bueno, en la egipcia se llama el apostolado, en la Ojo Zen se llama nueva visión, y en la Rider White se llama el colgado, de los cercanos mayores. Entonces, acá hay un cambio, 180 grados, otra perspectiva, otra manera de ver la situación, ¿sí? Para esta quincena. Eso está buenísimo, porque quizás tu perspectiva es recontra, diferente a la de él o la de ella, y bueno, esta persona va a empezar a ponerse en tus zapatos. Mirá lo que te digo. Ok, en cuanto a la mente, ¿sí? Acá vamos a cambiar un poco el tema, porque creo que esta persona se sintió traicionada, o se sintió que desprotegida, o se sintió que todos le echaron la culpa a él o a ella, y no era así, algo así te podría decir. Si no es eso, es que está arrepentido de su accionar, accionar, que te podría decir, inmaduro. Hay arrepentimiento. Decir, uy, fui re inmadura, re inmaduro, la verdad, qué malas decisiones que tomé, qué malas situaciones que viví para nada, porque había todo y quedó nada, ¿sí? Y el 3 de basto habla sobre eso, habla sobre, esto es agua, lo que está acá en el fondo, y es una persona mirando hacia sus emociones, y estás vos, mentalmente, y por más que no sale, o sea, bueno, esta sí, esta carta es que se salga justo en el área del corazón, habla de una persona que explotó de amor por vos, en su momento, ¿ok? Acá ya se ve un tiempo que pasó, no sé cuánto tiempo te separaste mucho, poco no importa, porque la energía es para esta quincena, y esta quincena es como que todas las energías se juntan y me dicen que esta persona va a estar pensando, quizás, hasta arrepintiéndose de haber pensado como pensó, ¿sí? Súper fuerte, súper, ok, acciones a futuro, me sale el papa, paje de oro, 3 de copa, paje de copa, bueno, déjame decirte piscis, no sé si querés que vuelva a tu ex o no, déjenme en los comentarios, me encantan los comentarios, así que escríbanme mucho, tanto Facebook como, bueno, la fanpage de Facebook, está creciendo a full, gracias, muchas gracias, así que si sos de Facebook, y dame like en el canal, seguime en el canal, como siempre digo, para los de Facebook que saben también, que las copas son los sentimientos, las emociones, y eso es lo que reflejan estas cartas, muchas copas piscis, muchas copas, y para un porcentaje muy, muy grande, van a tener un encuentro con el ex, está súper clara la lectura, creo que los que no van a ver a sus ex, esta quincena va a ser porque su ex no se animó, o quizás hasta se pelearon por chat, por una pavada, pero muy probable que muchos se encuentren en el paje, los pajes son, noticias en el tarot, alguien que le pone ganas, que va para adelante, una persona joven que te busca, y que quiere materializar un encuentro, en la brevedad, no solo pasional, sino también un encuentro, donde se expresan sentimientos, se sientan cosas que hacían mucho, que no sentían mutuamente, así que súper piscis, la verdad que se ve una conexión súper bonita, vamos a ver las cartas de Yosen, que salieron, súper cartas que salieron, piscis, bueno acá, las cartas de Yosen, van a dar un mensaje, muy parecido, y, ok, ya, bueno, es importante piscis que entiendas, que toda la situación que estás viviendo con tu expareja, está divinamente guiada, ¿sí? está todo como, direccionado que pase así, más que nada para que cada uno tenga una evolución, súper necesaria, ¿sí? de actitud, de manera de ver las cosas, de tener mente más abierta, de entregarse más a la espiritualidad, esto va para ambos, la casa del dolor que tanto vi en la lectura, creo que esta persona está saliendo adelante en cuentagotas, de una manera muy lenta, todavía, toda la situación le genera una carga encima suyo, todavía esto pesa, bueno, acá me vuelve a salir el colgado, nuevamente muestra la nueva dirección, o la nueva visión, en cuanto a lo que sucedió, esto es buenísimo, piscis, porque, realmente está bueno tener a un ex ahí arrepentido, que te diga la verdad, la pifí, fiero, eso es ideal, así que, acá se ve como que bueno, ya caducó la manera de pensar desde un principio, y la conclusión, en la carta del mundo habla mucho sobre una persona que se maneja con su círculo íntimo, y no sale más de eso, y también cerrada, entonces esto va a costar horrores, horrores, muy probable que sea signo tierra a tu ex pareja, muchas cartas de darle bola mucho, mucho lamentemente, y bueno, el corazón como dejarlo siempre a último plano, así que, piscis, las cartas dicen como que bueno, es muy probable que tengas un encuentro con tu ex, que también esta persona sí anime a ser demostrativo, que eso es genial, pero se ve acá todavía que está en etapa de sanidad, así que creo que si esto está divinamente guiado, como te dije en un principio, hay que dejar que las cosas fluyan, y bueno, sigan su camino, y que tarden lo que tengan que tardar, así que bueno, piscis, súper lectura te salió, me encantó, a mí me encanta porque yo soy de piscis, así que estoy a full mirando a ver qué más puedo decir, vuelvo a mostrar tu carta hermosa, carta de aire, a mí, pero súper conectada, porque yo soy piscis ascendente en aire, con acuario, así que, conectadísima con esta lectura, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, y nos vemos en un próximo video de expareja, y ya va a ser para la segunda quincena de noviembre, les mando un beso grande piscis, hasta luego.